hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy día tenemos la hora de almuerzo legendaria o el legendary lunch hour que como ya deben saber consta de una hora donde salen muchos o sea en todos los gimnasios disponibles huevos legendarios para que la gente salga a ser rey como loco esto empieza a las 12 en horario local son actualmente las 11 24 así que nos queda aproximadamente una media hora ahora yo sé lo que me van a decir yo sé que mucha gente tiene opiniones marcadas de este evento o sea yo tengo claro que la gente que ya lo jugó en otros países ha dejado bastantes opiniones por decirlo así de favorables para el evento y yo voy a dar las mías pero al final de este vídeo quiero vivir mi experiencia y luego voy a comentar lo que pienso de este evento porque es bastante polémico pero antes de empezar primero huevo bueno iba a decir otra cosa pero bueno huevo si quieres abrirte ahora está bien lo acepto macujita de huevo hace rato no sacamos macujita de huevo primero que todo objetivos del día no tengo ningún giratina forma origen de buen nivel así que eso es mi objetivo prioritario ojalá 1.96 para arriba objetivo secundario no tengo mts cargados así que por lo menos unos 3 4 ojalá 5 y caramelos raros porque también necesito vale así que con terminar con 50 caramelitos raros eso sería un éxito total en fin queda media hora vamos a prepararnos y nos vemos en un segundo quedando 10 minutos ya han salido los huevos legendarios y hay bastantes de hecho hay 17 es que es un montón es una locura pero hay que planear bien vamos a hacer este que está aquí primero luego ese de ahí atrás y bajar por allá metinca bajar por allá primero naciendo vámonos rápidamente porque este gym se llena súper súper rápido así que vámonos rápido entramos y ponemos huevo suerte porque vamos a hacer muchas raíz seguidas vámonos con todo rápidamente y empezamos la típica técnica de pegarle y moverte a la otra para ahorrar tiempo y estamos en un lugar donde prácticamente hay que pasar por una pasarela así que no hay tiempo que perder murió el primero y el primero es de 2047 muy malo 3 caramelos raros ningún mt 2.105 2.105 estamos llegando a la otra raid y acá la atención no para vamos a atacar por favor ahí está vamos por favor por favor entra 1 no ah 3 es triste historia vamos con el segundo segundo 2075 subiendo 15 pociones ninguno ni caramelo raro ni mt piñita excelente 3 atrapado bien bien vamos por el siguiente Tercero ya, vámonos Tenemos que irnos apurados porque El tiempo es oro acá Y este nos salió de 2065 Otro malo para la colección, caramelos raros Por lo menos tres y de nuevo No, no MTS La maldición de los MTS Sigue viva, aquí hay dos gimnasios Juntos, vamos a ver que tal nos va En este 2x1 Ultra Express Vale, el primero De los dos 2070 Tres caramelos raros 9 pociones, ¿por qué tantas pociones? Segundo Dos MTS pero no cargados No raros, están dando Pocas recompensas Y 2061 Otro malo Otro más Queda muy poco tiempo Así que tenemos que correr Empezamos a pegar Y avanzamos Por acá adelante Un poquito más allá Hay como 3-4 al hilo Así que quizá alcancemos a hacer 4 Bastante rápido 2054 Otro malo más Llegamos a la última Que vamos a poder hacer Del evento Es la novena creo Pero hay dos que salieron después Así que vamos a aprovechar Y así terminar con 11 Uff, corrimos Esperemos que nos salga bueno Porque no hemos tenido Ninguno bueno Hasta el momento Perdónenme mi Sacking Pero Llegué y entrené Una más Después de correr 2078 Ninguno bueno todavía Tres caramelitos raros No me metes Vale, al parecer Si vi bien Este es el primero que he visto Que me ha salido bueno Y No, lo vi mal No, no me hagan caso Ok, al otro Último Rey del día Ya se acabó el evento Pero esta estaba acá al lado Y salió como a la mitad En pleno evento Así que Alcanzamos a hacerla Y esta sería Creo que la 11 La número 11 Un poquito menos De lo que yo pensaba Que podíamos hacer Pero Está bien Y El último del día El último del día El peor del día Por lo menos 6 caramelos raros Y un MT Vale, vale Algo, algo Pero Qué horrible Me ha salido O sea 2037 A puras piñas No mereces Nada más que piñas Y Un genial Uno Dos Ay, ya veía Que a la primera Esta Excelente Vale, he mejorado Los tiros contra el giratina Ya lo tengo No sirve de nada Pero ya lo tengo Amaestrado Por lo menos Uy Ese era excelente Por poquito A lo mejor funciona igual Uno Dos Tres Ahí está Piñado Perfecto Uf Hoy día nos fue bastante bien Ya vamos a hablar De cuánto se atrapa En general Pero Muy, muy bien En cuanto a atrapar En cuanto a IV No, para nada Es hora de irnos Conclusiones Y un notición En un segundo Vale En otro lugar Ok Conclusiones Finales Del evento Oh Pase Bien Pase Y ex Qué mejor Que llegar aquí Y pase Y ex Bien Ok Resumen Si nos vamos A los Actuales Podremos ver Que tenemos 10 giratinas Atrapados Nada mal Hicimos 11 Así que 10 de 11 Nada mal Los caramelos Pues Bastante Bastante Bien Y Es Ninguno Bueno El mejor Que me salió Es este Que tampoco Es bueno La verdad Más o menos No más Pero Hortos caramelos Hice Así que Por ese lado Bien No se me fue Casi ninguno Por el lado De los MTs Saqué 3 Nada mal Y por el lado De los caramelos Raros Quedé con 16 Pero Le di 25 A Bastiodon Sin darme Cuenta Así que Teníamos 41 Y partimos Con 4 Por lo tanto Ganamos 37 Lo que tampoco Está nada mal Nada Nada mal Ahora Opiniones del evento Es un evento Raro Ok De partida Ya Por ser en la semana Y a las 12 De 12 a 1 Ya sacas a muchas Muchas personas De poder ir De poder asistir Lo que es Bastante feo La verdad Segundo punto Mucha gente dice Que no le gusta Porque no es un Pokémon Nuevo Ahí yo difiero un poco Porque quizás Si no has tenido Mucho tiempo De hacer Los El Pokémon del mes En las 2 semanas O en el tiempo Previo a este evento Este puede ser Tu oportunidad Así que tampoco Lo veo tan mal Y Como Tampoco es algo Súper exclusivo Si te lo pierdes Tampoco es Tan tan grave Ahora El problema Sería que no es Un evento Muy motivante No hay Pases gratis Por lo tanto La gente que no tiene Muchos pases No puede Ir a estos eventos Como lo hacían En los Raid Day Y como dije Tampoco es un Pokémon Nuevo Es un Pokémon Que va a estar Todo el mes Así que tampoco Tampoco no veo Que alguien Se haga tanto problema De liberarse Una hora de la semana De su trabajo Solo para esto Es un evento Que ni va ni viene Es interesante Para quien lo puede jugar Pero si no lo puede jugar Tampoco te pierdes De tanto ¿Qué haría yo? Otra hora Quizás ponerlo más tarde Para cuando la gente Salga del trabajo Quizás de 6 a 7 Eso sería bastante bueno Que dieran quizás Dos o tres pases Gratis Y vuelvo a decir Que no pasó lo mismo Salieron huevos Antes Por lo tanto En ese gym Hubo tiempo perdido Que podíamos haber utilizado Porque había un huevo de dos En lugar de un giratina Así que Mi tercer cambio Sería que Solo hubieran huevos legendarios Y que Se bloquearan los gimnasios Y que no pudiera salir Nada más Pero dentro de todo Lo pasé bien Sigo con mi maldición De giratina Pero ese soy yo No más Ahora Última noticia Y algo muy muy importante Se ha anunciado el ataque Que iba a prender Vagon o Vagon Este Community Day Y no es nada más Ni nada menos Que Enfado Y eso lo hace El mejor tipo dragón Luego de Rayquaza Y por nada Por absolutamente nada Aquí tenemos una tabla Donde podemos ver Los daños que hacen Cada Pokémon tipo dragón Y tenemos que Rayquaza es el que hace Más daño Y luego viene Salamans Con 98% O sea es prácticamente Otro Rayquaza Y de hecho es tan Tan Rayquaza Que el Shiny se vuelve verde Así que Motívense mucho Para este Community Day Yo ya no puedo esperar A tener el segundo mejor Pokémon Tipo dragón Después de Rayquaza Y si no tienes Un Rayquaza Pues es el mejor El mejor Sin duda Así que eso El hype por este sábado Es grande Comentenme Que opinan de este evento Si pudieron sacar Un Giratina bueno Y cuánto es el hype Que tienen Por Vagon Community Day En fin Si les gustó este video Por favor denle like Y suscríbanse Que me ayuda mucho Y nos vemos en el próximo capítulo De Pokémon GO Chao gente Los quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.